hola loco, soy Luz es una parte de la cuenta dueño y yo también, yo soy el Luz Money y Luz es Palo Luz sep bueno, estamos haciendo una juega por Skype por correo gratis no se que es el numero de me pasé Luz ahora que mierda es ahora te voy a decir, ponelo vos domino vos domino vos verdad verdad mirá vos a ver te paso uno, el de pizza domino pizza bueno, a ver cual podemos poner eh, pizza mastercard centro de asistencia hay que marcar 5 para para que para que los otim que de de v v v v v v v v Pusiste el Visa Servicio de Argentina, ¿no? Es por utilizar los servicios de llamadas gratuitas de Telefónica En unos momentos lo comunicaremos Señor cliente, si se está comunicando desde el exterior Recuerde que las llamadas desde celulares o teléfonos de hoteles Pueden tener cargos adicionales Siempre solicite el servicio de cobro revertido A la operadora internacional del país donde se encuentra Si no aguarde y será atendido Le informamos que por controles de calidad Esta comunicación puede estar siendo grabada Buenas tardes, mi nombre es Luis Moínico, ¿le puedo ayudar? Sí, lo que pasó es que se me quedó trabada la tarjeta el otro día Cuando iba al banco Santander Río La verdad no sé qué pasó Porque los del banco nunca nadie me quiso ayudar ni nada Bien, señor, en este momento está comunicando con una línea exclusiva Para hacerse en el exterior De todas formas se tiene que comunicar con el banco en ese caso Está comunicando con Visa Sí, pero no me quisieron ayudar los del banco No sé qué hacer Correcto, señora, pero es un cajero automático Sí, es una instalación bancaria Por eso no se tiene que comunicar con el banco Pero la tarjeta suya Aparte no soy señora, sí, señor Bien, se tiene que comunicar con el banco Bueno, está bien Si usted dice así, que es servicio tan malo Adiós No sé si usted dice así, que es un cajero automático No sé si usted dice así, que es un cajero automático